Bienvenidos al canal de Alimentación Saludable. Aquí encontrarás videos educativos e informativos para mejorar tu conocimiento sobre nutrición y llevar una dieta balanceada. Los granos de cilantro son una especie que se utiliza comúnmente en la cocina de todo el mundo, especialmente en la gastronomía de la India, el Medio Oriente, Asia y América Latina. Su nombre científico es Coeandrum sarebum y se trata de una hierba anual perteneciente a la familia Apiaceae. La planta de cilantro tiene una raíz fusiforme y una serie de tallos finos y ramificados que pueden crecer hasta un metro de altura. Existen dos tipos principales de granos de cilantro, los de hoja y los de semilla. Las hojas de cilantro se utilizan como hierba aromática y se suelen picar y agregar a ensaladas, guisos, salsas y otros platos. Las semillas de cilantro, por su parte, tienen un sabor ligeramente dulce y especiado y se utilizan para sazonar platos de arroz, sopas, carnes y también se emplean en la elaboración de infusiones. El cilantro se originó en el Mediterráneo y Asia Menor y hoy en día se cultiva en todo el mundo en climas templados. Se cultiva en países como México, Estados Unidos, Marruecos, Egipto, India, Rusia, China y Europa, entre otros. El cilantro es una planta que puede crecer en una amplia variedad de suelos y climas, aunque prefiere los suelos ricos y húmedos y un clima templado. La planta florece en verano y produce pequeñas flores blancas o rosadas que dan lugar a las semillas de cilantro. Los granos de cilantro son un ingrediente esencial en muchas cocinas del mundo, especialmente en la cocina de la India, México y el Medio Oriente. Se utilizan ampliamente en la preparación de platos salados, así como de postres. Los granos de cilantro se pueden utilizar enteros o molidos y se agregan a las recetas para dar sabor y aroma. En la cocina india, los granos de cilantro se utilizan para hacer chutneys y mesales, que son mezclas de especias comunes en la cocina india. En la cocina mexicana, se utilizan en la preparación de guacamole, salsas, tacos y otros platillos. En el Medio Oriente, los granos de cilantro se utilizan en platos como el james y el felafel. Los granos de cilantro también se utilizan en la preparación de bebidas como la limonada y el té de cilantro, que se prepara hirviendo los granos de cilantro en agua y agregando azúcar y limón. En resumen, los granos de cilantro son un ingrediente versátil que se utiliza en una variedad de platos en diferentes cocinas del mundo, desde salsas hasta postres. Los granos de cilantro tienen propiedades medicinales impresionantes. Por ejemplo, se ha demostrado que tienen efectos antiinflamatorios, antioxidantes y antimicrobianos, lo que los convierte en una opción popular para tratar una variedad de dolencias. Uno de los beneficios más notables de los granos de cilantro es su capacidad para mejorar la digestión. Ayudan a aliviar los problemas digestivos como la hinchazón, el estreñimiento y los calambres estomacales. También se cree que tienen propiedades carminativas, lo que significa que pueden ayudar a reducir la producción de gases intestinales. Otro beneficio importante de los granos de cilantro es su capacidad para reducir la inflamación en el cuerpo. Se ha demostrado que contienen compuestos antiinflamatorios que pueden ayudar a aliviar la inflamación crónica, que se ha relacionado con una serie de afecciones de salud como enfermedades cardíacas, diabetes y artritis. Los granos de cilantro se han utilizado tradicionalmente como un remedio natural para tratar problemas respiratorios, incluyendo tos, bronquitis y asma. También pueden ayudar a reducir los niveles de colesterol en la sangre, mejorar la función renal y promover la salud de la piel. En cuanto a posibles pros y contras, aunque los granos de cilantro son generalmente seguros para la mayoría de las personas cuando se consumen en cantidades moderadas, algunas personas pueden experimentar reacciones alérgicas. También se ha informado de casos raros de toxicidad hepática después de tomar suplementos de cilantro, aunque estos casos son extremadamente raros. En general, los granos de cilantro son una adición saludable y deliciosa a cualquier dieta y pueden proporcionar una serie de beneficios para la salud. Sin embargo, como siempre, es importante hablar con su médico antes de agregar cualquier suplemento o alimento nuevo a su dieta, especialmente si está tomando medicamentos recetados o tiene problemas de salud subyacentes. Para incorporar los granos de cilantro en tu dieta de manera efectiva, hay varias formas en las que puedes agregarlos a tus comidas. Aquí te dejamos algunas sugerencias. Agregar frescos. Los granos de cilantro fresco se pueden picar finamente y espolvorear sobre ensaladas, sopas o guisos para darles un sabor fresco y aromático. Como aderezo, puedes mezclar los granos de cilantro con aceite de oliva, jugo de limón, ajo y sal para hacer un aderezo delicioso que puedes usar en ensaladas, carnes o verduras. En salsas. Los granos de cilantro pueden ser un ingrediente clave en salsas como la salsa de tomate, la salsa de chile y la salsa de curry. Simplemente agrega los granos de cilantro picados a la salsa mientras se cocina. En bebidas, también puedes agregar los granos de cilantro a tus bebidas favoritas. Puedes mezclarlos con jugo de limón y agua para hacer una bebida refrescante o incluso agregarlos a tu smoothie de frutas. Estimados espectadores. Antes de concluir este video, me gustaría recordarles que el consumo de ciertas especias y frutas puede tener efectos diferentes en diferentes personas. Siempre es recomendable hablar con su médico o profesional de la salud antes de incorporar cualquier alimento nuevo en su dieta, especialmente si padece de alguna condición de salud preexistente o está tomando medicamentos. Este video tiene como objetivo proporcionar información general y educativa solamente y no debe considerarse como consejo médico o de salud profesional. La responsabilidad de tomar decisiones informadas sobre su propia salud recae en usted como individuo. Agradecemos su atención y esperamos que este video haya sido informativo y útil para usted. No olvide suscribirse y comentar para recibir más contenido contenido relacionado. Hasta la próxima.